El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Huayúa mantiene cerradas las instalaciones desde el pasado domingo, exigiendo el pago de dos meses. Los trabajadores apuntan que desde agosto no se les cancela a unas 300 personas, y por ello decidieron realizar paro de labores en todas las áreas. Según Carlos Ruiz, secretario del sindicato, la alcaldía necesitaría unos 180 mil dólares para cancelar la planilla de dos meses que les adeudan a los empleados. Ante el paro general, el alcalde Edgar Sass, con apoyo de algunos empleados allegados, se ha dedicado a recolectar basura en la ciudad. El alcalde sostiene que el pago se ha retrasado porque no ha recibido el FODES. Gracias por ver el video.